Bueno, Lili, vamos a hablar de acerca de un proyecto que va a ser presentado en los próximos días, que tiene que ver o está destinado para internos que están alojados en cárceles, en este caso en la provincia de Corrientes, donde de alguna manera se le va a dar un poco de capacitación y también que conozcan sus derechos. Algo que por allí tiene una cierta limitante, por lo menos hasta el momento, pero bueno, que en este programa se lo quiere de alguna manera incentivar y por qué no tener otra visión por parte de la persona que está privada de su libertad. Por eso estamos en comunicación con José María Arrieta, codirector de este proyecto, que lo lleva adelante la UNE, la Facultad de Abogacía. Señora Arrieta, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Desde Norte Grande Federal lo saludamos. Liliana Sepúlveda, Miguel Alegre. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por el espacio que nos dan para difundir esta actividad. Arrieta, coméntenos un poco acerca de este proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, este es un proyecto que surge de la universidad, no particularmente de la Facultad de Derecho. Son proyectos de extensión universitaria de la Universidad Nacional del Norte. Y le diría que esta es la cuarta edición. Comenzó allá por el año 2017, más o menos, con la primera edición, que se llamaba Conocer los Derechos, que la cárcel no te quita. Y bueno, generó un muy buen impacto, hubo muy buena respuesta, no solamente porque no fueron y son el objeto del proyecto, que son los internos, sino en la comunidad en general. De hecho, el proyecto del año pasado, que se denominó Continuar Conocer los Derechos, que la cárcel no te quita, ya se introdujo también la Cruz Roja para hacer actividades dentro de las unidades en las que nosotros desarrollamos las actividades, que son la unidad número tres, que es la del Instituto Pelletier, que es la cárcel de mujeres, y la unidad número uno, que es la cárcel para condenados hombres. Entonces, actividades también de cerámica, de personas que están en libertad, y les interesó la idea de participar a través de sus distintos saberes, en sus distintas actividades, con el desarrollo de este proyecto. Y este año, comenzamos un poco tarde, bueno, las cuestiones vinculadas a la pandemia también alteró un poco todos los cronogramas. El proyecto se denomina Autogestionar los Derechos que la Cárcel no Limita. Esto es un poco así, porque la idea para trabajar este año es más bien que los internos, vuelvo a repetir, son el objeto de este proyecto que yo codirijo, como bien lo dijo, recién con el profesor doctor Isidoro Sazón, que es el director, está destinado a los internos. Y entonces, ahora los internos, a partir del conocimiento que tuvieron en ediciones anteriores de este proyecto, que han conocido los derechos que la cárcel no les quita, autogestiona el reconocimiento de algunos derechos que puedan ser vulnerados. Por ejemplo, ahora en la unidad tres, se ha logrado, a través de la autogestión de los internos, y a partir de la información dada en una reunión, que vuelvan a tener el régimen de visita previo a la pandemia. El régimen de visita para las internas mujeres se encontraba limitado por cuestiones sanitarias. Las cuestiones y las razones sanitarias ya han cesado y continúan con la restricción de la visita. Bueno, ahora se ha logrado que se restituya el régimen anterior. Así que, eso es un poco sobre lo que versa el proyecto. Arrieta, ¿y en qué unidades penales se están llevando a cabo este programa o este proyecto? Como le decía, la unidad número tres del Instituto Pelletier, donde se encuentran alojadas internas que son procesadas todavía sin condena, es decir, están cumpliendo prisión preventiva, y condenadas. Y a su vez, la unidad número uno, que sí es la unidad penitenciaria, digamos, de hombres condenados. Son las dos unidades con las que trabajamos. Doctor, ¿y cuál es la idea? ¿Poder ampliar este proyecto, este programa a otras unidades penales también? En realidad, no. El segundo proyecto sí tuvo como objeto también la unidad penal número cuatro, que es la que se conoce con el nombre de Granja Yatay. Y, pero, este, particularmente los problemas que se plantean, porque en la Granja Yatay tienen, es otra la situación en la que vive, ya es un régimen de prisiones ya abiertas, es un régimen diferente, en donde se puede plasmar mejor el proyecto, son en estas dos unidades, la unidad tres y la unidad uno. Garrieta, ¿y qué recepción han encontrado de parte de los internos? Buena, buena. Al principio, bueno, siempre con las dudas propias de qué se trataba, si era una actividad que tenía que ver con una actividad como si fuese una clase, pero después cuando se comenzaron a desarrollar las distintas actividades, las distintas visitas a las unidades, donde ellos plasman sus problemas diarios, que les suceden en su vida como internos, que ejecutan una pena privativa de la libertad, vieron que la dinámica de esta actividad les interesaba, incluso hemos resuelto situaciones que en su momento eran complejas o que necesitaban de solución. Por caso, en una oportunidad, se le presentó al ministro de Seguridad, entonces era el doctor Horacio Ortega, la inquietud sobre personas que no podían acceder a las clases, a la escuela, para el estímulo educativo, porque tenían problemas visuales y tenían inconvenientes con los turnos. Bueno, se logró que se envíen partidas de anteojos en el marco de un proyecto que se llamó, creo que Corrientes, que veo bien, y se consiguió, bueno, ahora le comentaba sobre la restitución del régimen de visitas para las internas de la unidad 3 también, es decir, se van logrando pequeños reconocimientos sobre derechos que, como el nombre del proyecto originario lo indicaba, la cárcel no lo quita. Claro, exactamente, exactamente. Arrita, y estamos viendo un poco allí las fotos, las imágenes del lugar de las charlas, se nota que es un lugar en lugares muy amenos, abiertos, es decir, sin ningún tipo de inconveniente, por parte tanto de las personas que dan las charlas como también de los internos. Sí, no, se hace, las reuniones se hacen, se desarrollan con una absoluta tranquilidad, se desarrollan en un marco, le diría, muy amigable, muy coloquial, entonces, sí, por supuesto, uno tiene la limitación horaria que el propio reglamento de las instituciones nos van estableciendo, son actividades de una hora, una hora quince, si se puede extender un poco más, pero créanme que son muy provechosas. Sí, sí. Seguramente. Arrita, ¿qué es lo que más consultan, o cuáles son las principales dudas que tienen los internos? Podríamos hacer una diferencia entre lo que es la unidad número 3, que es la cárcel de mujeres, y la unidad número 1. En la cárcel de mujeres, particularmente, el problema que estaban teniendo ahora, bueno, tenía que ver con el régimen de visita. En la unidad 1 es un poco más amplio, incluso tenían fines de semana y días feriados, pero los problemas tienen que ver con la comunicación, con la familia, el régimen de progresividad, el paso de fase en el desarrollo, digamos, de su vida, ejecutando la pena privativa de la libertad, dentro del marco de la ley que lo regula, que es la ley 24.660, que establece distintas fases, hasta llegar a la fase de libertad condicional, los problemas que tienen que ver con concepto, con conducta, de calificación, diríamos, los problemas relacionados a las salidas transitorias, permisos especiales, en fin, las cuestiones más comunes son esas. Claro, exactamente. Sería bueno también, Arreta, obviamente, que eso tiene que ir un poco más allá, que también teniendo en cuenta que es un proyecto, como usted decía, de la universidad, que por allí otras carreras también un poco se vuelquen, ¿no es cierto?, a las cárceles, a las unidades penales, para que también se vaya teniendo otro tipo de actividades para esa gente que está privada de su libertad, y que en algunos casos lo más difícil es la reinserción social, cuando salen, precisamente, de cumplir una condena. Sí, bueno, en realidad, bueno, el fin de la pena y de esta ley que le acabo de mencionar es justamente el de la reinserción, entonces, también un poco nuestra idea fue a través de una persona que es un artista, que pinta, y que hace también plástica, y que hace también cerámica, enseñó a las internas, llevó a desarrollar esa actividad, como para que también pueda hacer en el futuro una salida laboral, este interés que hubo de la Cruz Roja, a través de su presidenta, la señorita Mariela Contreras, que colaboró muy activamente en el proyecto anterior, y ahora también está pendiente con la Facultad de Odontología, también para hacer un relevamiento de personas necesitadas de prótesis dentarias, para poder también colaborar con ellos desde la Facultad de Odontología. Así que es un proyecto que nosotros, por supuesto que estamos abiertos a la participación de la gente, también de otras facultades, incluso esta última edición tiene, por suerte, un número muy importante de alumnos, porque este proyecto se compone con profesores de la facultad, con egresados y con alumnos, que son una columna muy importante para este proyecto, y el compromiso que uno ve en los alumnos es realmente importante, y la verdad que sostienen el proyecto. Exactamente. Arreta, muchas gracias por esta comunicación, y gracias por contarnos este proyecto tan interesante, muy amable. Si me permite, dos minutos para invitarlos a quienes estén interesados, a quienes, a su audiencia, hacemos la presentación formal de este proyecto en la Facultad de Derecho, en el campus universitario, en el de Oro Roca, el día 26 de octubre, el miércoles que viene, a las 19 horas. Perfecto. A la comunidad académica y a las personas que estén interesadas, pueden ir y con gusto los recibiremos. Seguramente va a tener una muy buena convocatoria. Gracias, es muy amable. No, a ustedes, muy amable. Muy bien, gracias. El señor José María Rieta, es co-director del proyecto que tiene que ver con los derechos de los internos, es un proyecto que está llevando adelante la UNE, en la unidad de penales 1 y 13 de la capital de Corrientes, con muy buena recepción.